Juanillo Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Martínez Martínez, como ha dicho Sara, y quería empezar hablándoles de Juanillo. Juanillo es un chaval de 15 años, es el típico chaval de instituto, ¿no? Pues sale con sus amigos, le gustan las chicas, juega al fútbol y además juega a torneos de videojuegos, ¿no? Online. Entonces, un día hablando con él me dijo, oye, detecto varios problemas a la hora de jugar online en estos torneos, ¿no? Por un lado, el tema de la verificación. ¿Cómo sé que la persona que está al otro lado de la pantalla es quien se supone que debería estar jugando, ¿no? Por otro lado, el acceso a torneos. Tiene difícil acceso a torneos, que son pocos, y además le piden datos personales siendo menor. Y por otro lado, el desconocimiento que tiene, ¿no? A la hora, él se quiere meter en el sector, pero no conoce cómo funciona y además todo su entorno tampoco sabe cómo funciona. Y un día dándole vueltas a todo esto que me dijo, le dije, oye, Juanillo, ¿tú te imaginas que en tu instituto pudieses jugar a distintos videojuegos en torneos? Y además pudieses jugar contra otros institutos de tu localidad sin necesidad de datos sensibles ni nada, y verificando que exactamente es la persona la que está jugando al otro lado. Y además te pudiésemos dar asesoramiento a cómo gestionar tu equipo. Con esta idea nace el proyecto Casidim. Pero, ¿cómo funciona el sector de los eSports? ¿Y dónde está exactamente Casidim? Bien, pues empecemos hablando del desarrollador del videojuego, que es el que crea el videojuego y el que tiene la propiedad intelectual. Este cede los derechos de uso a los turnamen operativos o gestores de torneos. Entonces, en este caso empezamos con la LVP, que se encarga de los jugadores más profesionales. Por otro lado tenemos Gigitec Entertainment, que se encarga de la sección semiprofesionales, y por otro lado la sección Amateurs para los institutos, torneos de institutos a nivel nacional. Y aquí es donde entra Casidim, para enfocarse más en los institutos a nivel más local, competiciones locales de institutos por municipios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues a través de unos servicios de aplicación web, en los que nosotros gestionaremos la propia aplicación, queremos instalarla en los propios institutos, y como usuarios finales serían los propios alumnos. Además daríamos servicios de valor añadido, como pueda ser la creación de un equipo, la gestión del equipo, equipamiento y demás. Pero, ¿por qué el sector de los eSports, con la connotación tan negativa que tienen los videojuegos en el día de hoy? Bien, pues, como un deporte tradicional normal, como el fútbol o el baloncesto, los eSports fomentan el trabajo en equipo y el compañerismo. Pero es que además tiene una ventaja, y es que fomenta la igualdad. Porque da igual quien esté al otro lado de la pantalla, su condición física, sexual, género, raza... Porque al final nosotros, como espectadores, lo que estamos viendo es un avatar que se mueve en una pantalla. No sé si me siguen. Entonces, además, hablando del sector, el sector está creciendo mucho en los últimos años, está en auge, y de hecho, para 2021 se estima que se lleguen a más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial de ingresos. Aquí en España que se llega a más de 27 millones de euros. Y se proyecta que para 2024 se llega a más de 1.600 millones de dólares de ingresos a nivel mundial. En cuanto a nuestro modelo de negocio, lo dividimos en tres patas. Por un lado, el soporte y el mantenimiento de la aplicación en los institutos. Por otro lado, los servicios de valor añadido y el merchandising que aportemos a los alumnos. Y por otro lado, tendríamos el Twitch Partnership con la retransmisión en directo de los partidos, la sponsorización de distintas marcas y la comisión por el servicio de psicología. A raíz de todo esto, queremos hablar de las distintas posibles alianzas que podríamos tener en su día cuando empezamos a desarrollar la aplicación. Por un lado, hemos pensado en la UTAD, ya que es el siguiente paso para después del instituto. Por otro lado, la psicóloga profesional que nos va a apoyar con experiencia en la edición a videojuegos. Y por otro lado, las distintas marcas que puedan sponsorizar las competiciones, como puedan ser de PC, de periféricos, de comida, de ropa, etcétera. ¿Cómo queremos entrar al mercado? Bien, pues Casino requiere la ayuda del ayuntamiento para poder acceder a los colegios y que estos después puedan difundir tanto la web como la aplicación a los alumnos y alumnas que estén interesados en participar en esta clase de torneos. En cuanto a la competencia, tenemos dos distintos. Por un lado, Gigitech Entertainment, ya hemos hablado de él anteriormente. Nosotros nos centramos en competiciones a nivel local. Y por otro lado, tenemos a Wing Games. Wing Games, en este caso, Casino lo que se centra es en menores de 18 años y les permite, además, gestionar su propio equipo, cosa que Wing Games no hace. En cuanto a las necesidades de inversión, requeriríamos 152.000 euros con proyección a un año de trabajo. La de desarrollo de la aplicación nos llevaría unos 8 meses y lo hemos dividido en un 64% para personal equipos, un 3% para merchandising y un 30% para producción digital y marketing. En cuanto al equipo, somos tres personas. Sergio Barronevo como backend, Checa como frontend y yo como eSports más men profesional. ¿Qué nos hace ser los adecuados? Bien, pues en este caso, los tres tenemos mucha pasión por los videojuegos y por los eSports desde hace bastantes años y en concreto, Sergio Barronevo y yo hemos participado en distintos torneos a nivel nacional de competición de Call of Duty. En cuanto a Santander Explorer, me ha ayudado a tener contacto con la UTAD para intentar o buscar patrocinio a futuro, contactar con el ayuntamiento y además centrar un poco el tiro de la idea. En cuanto a próximos pasos, durante el año 2022, lo que nos gustaría sería hacer tres torneos online durante todo el año para en septiembre tener una versión alfa de la aplicación y a final de año tener la versión final. Además, en 2023, lo que nos gustaría es pasar a otros municipios. Y no quería terminar sin hablar de Juanillo, solo un momentito. Juanillo en verdad no existe físicamente, representa a todos esos chicos y chicas que están en los institutos y que de alguna manera quieren empezar a meterse en el sector y me representa a mí también de pequeño porque me habría gustado tener todo esto cuando yo era más pequeño y además casi es el primer personaje con el cual empecé a competir online ya hace muchísimos años. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.